Y vientos calmados, las temperaturas se han mantenido muy cómodas todavía, ciertas zonas hasta en 70, especialmente para el suroeste, suroeste de New Jersey, sin embargo son los vientos lo que va a aumentar en las próximas horas de la noche y se va a sentir un poco más fresco que lo que va a marcar el mercurio. Así que mañana martes temperaturas que se mantienen cómodas, empezamos con 57 parcialmente soleado, un día bonito primaveral, son los vientos que van a ser que se siente entonces en los bajos 50, pero se siente bastante cómodo, así que muy fresco hacia la costa para mañana, tenemos también vientos que van a aumentar, estamos hablando de vientos de 25 a 30 millas por hora, pero un martes bonito soleado muy primaveral. El sistema de alta presión domina en nuestra zona, no vemos lluvia por lo menos hasta el viernes, así que van a ser días placenteros por lo menos hasta el jueves en la noche, soleados con temperaturas en los altos 60, no estamos viendo temperaturas de verano como el pasado sábado, pero se mantienen bastante cómodos. Y de los próximos días, el miércoles es cuando estará más fresco, estamos hablando de que tempranito en la mañana las temperaturas apenas estarán en los altos 40 y luego regresamos a 64 en la tarde. Así que condiciones bonitas, la calidad de aire mañana estará bueno, placentero, altos los rayos ultravioletas, pero las alergias también estarán, el polen bastante alto, el control.